Cuba Información Una jueza de Estados Unidos ha aprobado finalmente aplicar la alimentación forzada a un preso en huelga de hambre en la cárcel de Guantánamo. Abuwa el Diab, sirio recluido desde 2002, se niega a ingerir comida y agua. Es uno de los presos de la base naval que ha decidido llevar su protesta hasta el martirio. La administración Obama reconoció en 2009 que no existían razones legales para retener a este preso. Pero cuatro años después, su situación, como la de la mayoría de los 155 presos del penal, continúa en el mismo limbo legal. La semana pasada, el hipotético cierre de la cárcel, promesa electoral del presidente Barack Obama, recibió un nuevo golpe. El Congreso de Estados Unidos aprobaba la nueva ley de defensa que imposibilita tanto su clausura como el traslado de los prisioneros. Por otro lado, la revista Harper's ha publicado nuevos testimonios que apuntarían a que, en junio de 2006, las autoridades de la base naval hicieron pasar por suicidio el asesinato de tres prisioneros. Estos habrían fallecido tras ser torturados mediante el método de la asfixia simulada en un lugar secreto de dicha cárcel, conocido como Camp Nou o Penny Lane. Son nuevas lecciones de derechos humanos para Cuba que el gobierno de Estados Unidos imparte, curiosamente, en un territorio robado dicho país. Y los medios siguen mirando para otro lado. ¡Gracias!